Estamos sobre la carretera Plateros donde se suscita otro hecho Mucho de tránsito, un poco de choque por alcance Aquí sobre la carretera Plateros, aquí está este Este vehículo de la marca Honda Con un fuerte impacto en su parte delantera Vamos a ver cómo fue desprendido con el mismo golpe Compacto, cuatro puertas, con un fuerte golpe Y su parte fue acá Will Smith No, pero nada más es lo que pusió por la bolsa de aire Por la bolsa de aire Si, nada más es lo que tiene Si, ya traía el cinturón No le pasó nada Nada más sube el golpe de la bolsa Si, está bien, díselo ya Si, pero ni lo más Igual topen lo material Pero lo igual Por la bolsa, el parabrisas Si, o sea Y luego este Lo va a remulcar Lo van a remulcar o qué Miren, nosotros del vehículo No sabemos que proceda Solamente los compañeros de tránsito Si, nada más venimos a checarle la persona Si, el ejército ¿Cómo se encuentra, Will Smith? Está estable, nada más fue la pura conclusión por la bolsa Pero que se hizo el cinturón Si, para médica Nos reportaron un accidente tipo choque Y al arribar al lugar si nos encontramos con este vehículo Honda Se hizo el cinturón negro Necesita una persona lesionada Pero al parecer No tiene daños considerables Debido a que él traía su cinturón de seguridad Ok Solo los daños Si, solo los daños Y el otro vehículo Se fue Se fue Si, ya cuando nosotros llegamos Ya nada más estaba Ya se veía el trailer Con un trailer Ya, qué carajo Pues ahí está la El hecho Carretera Plateros Carretera Plateros Cerca del semáforo Que ya nos comentan Los personal de bomberos Pues que solamente tiene Alguna Contusión por la bolsa Por la bolsa de aire Un Honda Con placas de Texas Honda Con placas de Texas Este Es con lo que nos encontramos aquí Esta noche Cerca del semáforo De Carretera Plateros Y donde inicia La La En los Fresnos Avenida Fresnos Así quedó este Un joven Venía conduciéndolo El cual está Con lesiones muy leves Por aquí ya tránsito Andan haciendo Echando medidas Y bueno pues Ese es el reporte Ese es el reporte Y se cae carretera Plateros Con este accidente Choque por alcance Mencionan que Era un trailer Y el cual pues Ya se dio a la fuga Solamente aquí la señora Cuidando de su hijo Y sus familiares Tratando de quitar Algunas pertenencias Para que el vehículo Sea Arrastrado Por la grúa Un saludo Un saludo